¡Abajo la dictadura! ¡Abajo! Gracias a cubanos libres de Quintoki, gracias por haber estado aquí. A todos los cubanos libres. Aquí estamos desde la ciudad de Quintoki, de la ciudad de Dios y de Quintoki. Aquí, pidiendo libertad para todos los cubanos que están tras la reja. Para los niños presos del 11 de julio, para las mujeres presas del 11 de julio, para los hombres presos de julio y para todos los presos políticos que llevan años y años tras la reja catrista. ¡Libertad para todo el mundo! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! ¡Que vivan los derechos humanos! ¡Viva! ¡Abajo la dictadura! ¡No más comunismo! ¡No más comunismo! ¡Viva Cristo el Rey! ¡Viva! ¡Cristo el Rey! ¡Cristo para Cuba! ¡Amén! ¡No más derro tiranía en Cuba! ¡No más! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad! Aquí, día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, gracias al hermano Mariano Guerrera Costa, y Brahimco, y Marta Lidia, y Dardo, por visitarnos desde Miami.